hablemos del campeonato de la amistad se han jugado ya diez fechas completas para definir cuatro clasificados por grupo y que se vengan los octavos de final partidos de ida que ya están debidamente establecidos para el próximo fin de semana que ya arrancarán estas series que se viene verdaderamente lo bonito por supuesto con una felicitación a los 20 equipos que han participado en todas estas diez fechas han quedado cuatro fuera y ahora con el tema de los octavos de final y ahora sí partidos y de vuelta y se vendrán ya las diferentes las diferentes series vamos con los las llaves como quedaron la llave uno cero corte recibirá visión veinte veinte el fin de semana San Isidro de Peñas Blancas recibe a Morazán Tsunami visita Cedral la palmera será local ante el equipo de florencia los amigos del fútbol que son de Santa Elena de Pital que estarán recibiendo a San Josecito el ferry que recibirá Santa Rosa de Pocosol Santa Fe visitará San Martín de Ciudad Quesada mientras que la última serie Veracruz ante el amparo en lo que corresponde a los diferentes a diferentes llaves que se han desarrollado los resultados de esta fecha diez la última la palmera que cayó dos tres ante Cedral Tilarán cayó cero tres ante Morazán Santa Rosa de Pocosol empató dos dos con misión veinte veinte San Josecito goleó seis a uno a San Martín de Ciudad Quesada Veracruz empató dos dos con Pejeviejo Florencia le ganó dos a uno a Peñal Blancas Caño Negro empató a dos con Cerro Cortés Santa Fe de Aguasarcas cayó en casa dos seis ante Tsunami el amparo ganó cuatro tres a los amigos del fútbol mientras que los Chilos Frontera Norte cayeron uno cuatro ante el ferry en estas diez fechas que ya se han completado del campeonato de la amistad unvenido de las hieles de